Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia que a mí me encanta que es African Leather de Memo. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de African Leather de Memo París. Pues, African Leather es una auténtica maravilla de fragancia. Esta es lo que queda de la muestra, me la he puesto dos veces, huele espectacular y es una fragancia que huele a cardamomo, que huele a cuero, que huele a azafrán. Tiene un poquito de licorcito, tiene un poquito de ámbar, tiene un poquito de otras maravillas pero, sobre todo, huele al cuero y el cardamomo y es espectacular. Esta es una fragancia que de salida huele, pues, muy intensa, muy poderosa, muy... ¡guau! Aquí estoy yo, qué bien, qué tal... Pero se asienta dando un nivel de clase, una prestancia, una locura de fragancia. Esta es una maravilla de las maravillas. A mí esta fragancia me recuerda, sin ser igual, pero sí que tiene... O sea, no es la música, pero sí la canción de El Corazón del Desierto de Andy Tower. El Corazón del Desierto, como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora mismo, es una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos. Y esta tiene notas similares, pero de otra manera. Entonces, esta también es otra de mis fragancias favoritas. Creo que no se entorpecen la una a la otra. Esta es maravillosa. Esta es intensa, pero menos que en El Corazón del Desierto. Esta es un poquito más... La otra es más masculina. Esta es más unisex. Esta, el cardamomo, juega de otra manera. Es maravillosa. Esta te hace sentir bien. Te hace sentir con un punto animálico, o con un punto sexy, con un punto wow, pero al tiempo discreto. Entonces, esto es como el que disimula. Sabe que es un killer, pero disimula, ¿no? Entonces, esta es como... Tú estás ahí... Las cosas pasan. Las cosas pasan, ¿verdad? Esta. Es la que las cosas pasan. Sexy a rabiar. Es espectacular. Dura muchísimo. La proyección no es tan grande. Será un metro, metro y medio. Pero la primera salida es como más juguetona. Aunque luego a la media hora, 40 minutos, se estabiliza un poco y se convierte en una super clase. Esta es de... O sea, esto es como si... A mí lo que me recuerda esto de Memo es como si fuera... Las salidas de cachorro, ¿no? Es como un animal cachorrete que es poderoso, que sabes que es un leoncito, o en este caso, un leopardito. Y entonces, está por ahí, y ahí, qué bien, tal. Pero cuando se asienta, es peligro. Porque ya ha madurado. Ha madurado en ti. Tú te madura la fragancia en ti. Y es... ¡Bum! ¡Bum! Fabulosa. Para mí, mi fragancia favorita de Memo París. Sin duda, sin duda. No hay color con ninguna otra. Me parece que es muy interesante. Y desde luego, me encanta. Yo todavía no tengo la botella completa, pero en algún momento, en breve, caerá. Porque me parece que esta es una que no puede faltar en mi colección. Puede parecer que se parece un poco a African Leather. Perdón, African Leather, ¿cómo no se va a parecer? Sí, es African Leather. Te digo, se parece al corazón del desierto. Pero el corazón del desierto es más seca, esta es más húmeda, tiene un poquito más de selva, mientras que la otra es seca como el desierto. O sea que... Pero las dos son magníficas. El cardamomo aquí es digno de mención y os invito muchísimo, muchísimo a probarlo. En fin, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de VuelveMucho. Hasta pronto. Adiós.